Colombianos, la discusión de los supuestos alternativos en el Congreso de la República sobre la elección de presidente del Senado, de segundo vicepresidente del Senado, está llevando a que los turistas estén contentos por estas discusiones. Yo sé que hay profundas diferencias en muchos temas en cuanto al Partido Verde, la Colombia Humana, la lista de la decencia, el MAIS, etc. Ahí tienen sus diferencias, sus roces desde hace mucho tiempo y pues el Partido Verde, un sector, perdón, un sector del Partido Verde porque hay otro sector que evita esas confrontaciones o directamente no está de acuerdo con ese sector liderado por Claudia López, por Fajardo y por Angélica Lozano del Partido Verde y son un poco más conscientes de las cosas. Pues resulta que el uribismo está contento con eso y en este video vamos a hablar de eso y de qué fue lo que sucedió y cuáles son las críticas y la polémica alrededor de lo que pasó en el Congreso este 20 de julio. Miren a este personajito, que es un personaje nefasto, ignorante de lo peor del uribismo, Alberto Bernal, quien sale y dice lo siguiente. Esta pelea de verduleras en la que anda la izquierda en Colombia es extremadamente divertida de ver. El gamín Bolívar insulta a Jubinao, el señor ese inti se mete con los aliados de la alcaldesa, el otro grita, se pone un casco y voltea la bandera, por favor no paren, muy bien. Ellos están contentos porque desde el uribismo y todo ese sector, ellos para las elecciones se unen, entre ellos comparten votos, para las presidenciales unen a todos esos partidos corruptos y a toda esa corruptela del país se unen con el uribismo y votan, como sucedió en el 2018 para elegir a Iván Duque como presidente. Por eso ellos son contentos con que otros sectores que no les van a votar a ellos, que no tienen nada que ver con ellos, se peleen, se dividan y de todo para evitar o para poder seguir en el poder, que es lo que a ellos les contenta, los mantiene contentos. Por eso sale Alberto Bernal y he visto a mucha gente contenta por eso desde el uribismo y me imagino que Uribe debe estar allá revisando Twitter o mirando cualquier cosa. Ay mira, esta gente como se pelea, nos van a poner el camino muy fácil para llegar a la presidencia otra vez y mantenernos en el poder. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues resulta y bueno, el senador Gustavo Bolívar acusó a los verdes de unirse con el uribismo. Hay acusaciones de parte y parte. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues cuando inicia una legislatura se eligen el presidente de Senado, presidente de Cámara, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, etc. Esas elecciones se hacen, ya eso se ha cuadrado desde el 2018 cuando se elige el nuevo congreso, organizan quienes van a ser los presidentes en cada legislatura. Los partidos mayoritarios pues escogen su candidato para ser presidente del Senado, por ejemplo, la oposición por el estatuto de oposición tiene derecho a una vicepresidencia, que en este caso pues la segunda vicepresidencia. Eso ya está cuadrado desde el 2018. La gente vota por esas planchas, le llaman, o por los candidatos votan para evitar que se estén generando votaciones y se genere un problema bastante grande en la elección de este presidente, vicepresidente, etc. Por eso desde el 2018 se cuadra, se dice Partido Conservador en tal legislatura va a poner su candidato, Cambio Radical pondrá su candidato, Centro Democrático pondrá su candidato, etc. Y para la vicepresidencia, la segunda vicepresidencia, que es la que otorga el estatuto de oposición, también se escoge quiénes van a ocupar en las legislaturas, Partido Verde, en este caso pues la lista de la decencia, etc. Ya se sabe que ellos van a poner su candidato y se debe votar por él, es lo que se dice en 2018. Aunque a muchos no nos gusta esa manera de hacer las cosas dentro del Congreso, así funcionan. Para que evitarse estar votando, digamos, cada quien no se hacen acuerdos, no se piensa en eso, digamos. Llega el 20 de julio, se pone candidato a la presidencia del Senado y a unos les gusta, a otros no, y se vuelve ahí un embolate, no queda y siguen haciendo votaciones y se enredan con ese cuento. O sea, yo creo que por eso es como que hacen ese tipo de cosas para evitarse todo ese problema y ya se dice cada legislatura quién va a estar y qué partidos van a poner a sus candidatos. Eso es lo que sucede. El día de ayer, 20 de julio, se inician las votaciones y ya se sabía que el Partido Conservador iba a poner ahí a un candidato. Eso es, se sabe que el partido lo va a poner. No se sabe pues quién va a ser, me imagino que ellos sabrán allá entre sus pasillos, sabrán quién es, pero nosotros ciudadanos de a pie no sabemos. El Partido Conservador efectivamente pone, eso pues bueno, se sabe unos meses antes, claro. Ya se sabe que el Partido Conservador va a poner a determinada persona como presidente, pero desde el 2018 no se sabe. Ponen a esta persona, queda, pero la segunda vicepresidencia, donde iba a estar Gustavo Bolívar, votan todos esos de partido de gobierno, votan en blanco y no queda como vicepresidente, como segundo vicepresidente, es decir, lo sacan del paso. Por Bolívar votó el Partido Verde, votaron todos, o sea, ahí no hay problema. Resulta que pasa eso, o sea, se desbaratan todo y al parecer es por primera vez que incluyen el voto en blanco en una votación de esta, o sea, es algo inaudito, no había sucedido, siempre ya se sabía quiénes iban a estar ahí en esa vicepresidencia y presidencia y votaban y fuera y quedaban, o sea, eso siempre se sabía y es inaudito que saliera el voto en blanco. Lo pusieron, obviamente, para hacerle desde el uribismo la jugadita a Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar en ningún momento salió con el Partido Conservador, que es lo que están diciendo desde algunos sectores. No, lo que yo considero es que se malinterpretó en algún momento algo que dijo sobre el Partido Conservador porque él dijo que esperaba cualquier cosa del Centro Democrático pero que pensaba que el Partido Conservador, pues, le iba a votar teniendo en cuenta que el estatuto de oposición le da esa facultad para tener una vicepresidencia. Eso pasa, votan en blanco. Gustavo Bolívar, la bancada de los decentes, el Colombia Humana, etcétera, Maíz y unos congresistas del Partido Verde, se retiran del recinto porque les pareció terrible esto que había sucedido teniendo en cuenta que el estatuto de oposición es el que les permite tener un candidato y deberían votar por el candidato que ponga al partido. Anteriormente los verdes habían puesto su vicepresidente, no sé si el polo ya había puesto, etcétera. Pero ya los de oposición, el Partido Comunes también tuvo la pasada legislatura, si no estoy mal. Se salen del recinto porque les parece muy grave que esto sea así. El Partido Verde, ese sector, no se sale, se quedan y postulan a un miembro de su partido para esa vicepresidencia, que es el que quedó, porque ya el resto del uribismo y toda esta gente votaron por los verdes. Y por eso Bolívar dice que el verde se unió con el uribismo, porque cuando ellos se salen, esa gente del Partido Verde se queda, ponen su candidato y lo logran elegir. ¿Cuál es el meollo del asunto? Que hay tres cosas, tres pilares en esta problemática, en esta pelea que hay. Uno, es que están acusando a los alternativos, a excepción de los verdes, de votar a la presidencia del Senado por el conservador y no por Antonio Sanguino, que fueron los que a último minuto pusieron los verdes ahí para la presidencia. Los verdes se votaron por Sanguino. Pues algunos de estas personas de los alternativos, de esencia, etcétera, al parecer votaron por ese conservador que es cuestionado por narcotráfico y una cantidad de cosas terribles. Pues cumpliendo con lo que se había dicho en el 2018, eso al parecer lo hacen siempre y se ha hecho siempre. No estoy de acuerdo, pero es lo que hacen allá. No es nuevo, no es nuevo. Intia Esprilla del Partido Verde también lo dice, que él ha votado por gente de cambio radical, etcétera, porque es algo que se acuerda desde el 2018 y se vota para evitar ningún problema y se ponen cada uno los partidos. Ojo, Gustavo Petro, que es el que representa, el único que representa a la Colombia humana en el Congreso, es el único congresista, votó en blanco para la elección de ese conservador. El resto, al parecer, votaron por ese conservador. Eso lo critico. A mí no me gusta esa manera de proceder allá. Es lo que han hecho siempre. Es normal. No sé cuál es el problema ahorita. Y yo, desde mi perspectiva, siento que así no deben ser las cosas. No debería ser así. Y critico ese tipo de votación. Lo critico. No me gusta. Se los digo concretamente. Esa es una de las críticas y de ahí se han agarrado unos del Verde, Catijubinado y toda esta gente para criticarlos, diciendo que votaron por el conservador, etcétera. Aunque eso es algo que hacen siempre y lo que se ha hecho desde siempre y lo que se ha dicho desde el 2018. De ahí se agarraron. Segundo. Cuando se sale Gustavo Bolívar y toda esta gente al ver lo que había hecho todo el uribismo, el Partido Verde se queda y postula a un segundo vicepresidente que es un señor de apellido Name. Eso es ilegal. Es ilegal lo que hicieron porque solo se le da la oportunidad durante todo el periodo de Congreso a los partidos para que postulen a una persona y tengan un vicepresidente. El Partido Verde ya había tenido un vicepresidente y si no estoy mal fue Angélica Lozano. Hacerlo otra vez es ilegal. Es ilegal, reitero. Y ellos violaron la ley. Los del Partido Verde haciendo eso. Y se justifican diciendo no es que Bolívar y los demás se salieron, entonces ¿cómo le íbamos a dejar esa vicepresidencia a un cambio radical o a un independiente que si no estoy mal son los liberales por allá? Entonces nosotros postulamos para no perder la vicepresidencia. De todas maneras, es ilegal. Y dicen que Gustavo Bolívar con su ego diciendo soy yo y nadie más y se salieron. Lo están acusando de tener un ego muy alto. Y yo en este caso sí apoyo a Bolívar. Aunque critico el tema del conservador, apoyo a Bolívar en esto, que se salieron. Porque no es posible. O sea, ellos se salieron para dejar ese tema de la vicepresidencia en un limbo para obviamente después demandar y buscar que sí se ponga a una persona de oposición en esa vicepresidencia. Obviamente pues se salen y después demandan porque lo que hicieron en el uribismo es bastante bajo y posiblemente sea ilegal. Pero los del Verde sí se quedaron allá e hicieron, postularon a su vicepresidente y eso es ilegal y le dieron la razón al uribismo. Y apoyaron la postura del uribismo. O sea, eso es grave. ¿Por qué apoyo a Bolívar en esto cuando se salieron? No es que sea él y su ego y no sé qué y no podían postular a otra persona como Aida Bella o Valenciano que hacen parte de otro partido. Sino que no se podían quedar a auspiciar lo que había hecho el uribismo. Porque entonces si se quedaban y auspiciaban y validaban lo que había hecho el uribismo de ahora en adelante podían hacer lo mismo con los demás. Es decir, votar a su antojo sin respetar el estatuto de oposición votan a su antojo para escoger quién queda en la segunda vicepresidencia aunque eso es un derecho de la oposición pero entonces ellos empiezan a votar en blanco o como sea y escogen a ver no, este no me gusta Bolívar no me gusta porque es muy peliencero no me gusta tal persona no me gusta este y empiezan a escoger hasta que ponen uno que les gusta. Eso no puede ser así porque es un derecho de la oposición tener esa segunda vicepresidencia y el uribismo no puede llegar acá empezar a escoger a este si me gusta este no y acá y así porque entonces ¿qué tiene eso de democrático? ¿qué tiene eso de derecho a la oposición? ¿de tener esa segunda vicepresidencia? si hubiesen podido postular a uno u otro pero es como avalarlo la jugadita tan nefasta que había hecho el uribismo y que empiezan a escoger de un lado a otro o sea eso así no puede ser obviamente pues Bolívar va a demandar esto porque es ilegal lo que hicieron los verdes y por eso asegura que se unieron con el uribismo esos son los tres puntos de lo que sucedió critico uno me parece ilegal el otro y apoyo lo que hizo Bolívar no es que sea él él y ya y nada más y su ego no porque entonces entraría a avalar lo del uribismo eso fue lo que pasó ¿qué ha pasado? pues resulta que desde el verde varios congresistas Cintia Esprilla Caterine Miranda Iván Marulanda Jorge Eduardo Londoño criticaron lo que hizo el partido verde les parece nefasto lo que hicieron nefasto lo que hicieron por ejemplo Caterine Miranda dice el verde actuó mal no hay excusas para justificar esta bajeza al verde no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia ya la había ocupado con Angélica y la ley es clara no todo vale dijo ella también Intia Esprilla dijo que desde el fin de semana Caterine Miranda le advirtió que iban a hacer esa jugadita en el senado para quedarse con la segunda vicepresidencia a nombre del verde me lo volvió a decir ayer por la mañana yo le dije imposible Cater no creo que sean capaces de hacer eso me equivoqué mal o sea esto acá hay un tema bastante complejo de divisiones en estos sectores mientras desde el partido verde acusan a Bolívar y los demás de aliarse con el uribismo supuestamente por votar por el conservador desde Bolívar y estos acusan a los verdes a un sector de los verdes ojo que Inti y los demás pues no hacen parte de ese sector el sector fajardista de supuestamente aliarse con el uribismo porque le hicieron la jugadita con este tema de la segunda vicepresidencia les voy a dar un dato para que entiendan el tamaño de la letra la candidatura Antonio Sanguino nunca se socializó con la oposición porque los verdes postulan a Antonio Sanguino para presidencia del senado sin socializar con nadie lo postulan y esperaban ahí que todo el mundo le votara y ya eso pues ha llamado también la atención por su parte Petro salió a apoyar a Bolívar diciendo la clase política tradicional no soporta a Gustavo Bolívar por su férrea posición contra la corrupción y por la defensa que hace de la juventud que protesta por eso rompieron ayer la constitución y la ley con el apoyo de Angélica lo que hicieron fue crecerlo aún más David Racero le responde a Katy Jubinao porque ella dice ¿sabían que ese cuento dejar la segunda vicepresidencia vacía como un mensaje de dignidad es una lógica tan tibia y en perdón y en clenque como irse a ver ballenas no quedaría vacía leer la ley y se le entregaba partidos que hacen juego al gobierno entonces dejan dejen la primiparada pues ella ha estado criticando duro esto con argumentos muy vacíos la verdad porque ella critica a Bolívar por el hecho de que se salió y yo creo que sí estaba bien hecho porque quedarse era hacerle el juego al uribismo de escoger a quien se le dé la gana para una segunda vicepresidencia cuando eso es derecho de la oposición estar ahí el uribismo no tiene por qué estar escogiendo quién está ahí en esa segunda vicepresidencia entonces David Racero le responde la invita a leer el estatuto de oposición y pregunta que en dónde dice que los partidos de gobierno o de independencia se iban a quedar con esa segunda vicepresidencia si ellos se salían y quedaban vacía esa tesis la esgrimió el secretario el hash que es uribista y por conveniencia el verde la asumió pero es falso de toda falsedad intentan de forma leguleya ampararse en el artículo 26 del estatuto de oposición para reforzar esa mentira sin embargo no fue el caso la oposición si postuló a una persona fue Gustavo Bolívar peligroso precedente el que se deja sentado el partido verde es peligroso por eso les digo de ahora en adelante las mayorías podrán vetar la representación de la oposición en las mesas directivas es lo que digo ahora en adelante podrán hacer lo que quieran votar, vetar y hacer lo que quieran representación que nos corresponde hoy no por benevolencia de bancada de gobierno sino porque está claramente establecida en el estatuto de oposición es decir el uribismo puede votar y hacer lo que quiera con un estatuto de oposición por acá le responden claro y de acuerdo con la ley lo harán los independientes en lugar de la oposición pero ese no es el debate lo desvían hábilmente el debate es el acuerdo con el uribismo la política de todo vale como votemos por Ordóñez porque pues critican a toda esta gente porque votaron por el tema pues no Petro sino los demás al parecer todavía no he visto una declaración al respecto pero como que votaron por el conservador algo que ya se había pues planeado desde 2018 no es que hicieron acuerdos con conservador sino que se dice partidos mayoritarios ponen sus candidatos no se sabe a ciencia cierta en el 2018 quién va a ser el candidato pero ponen sus candidatos y son los que quedan y se vota de una por lo general se vota una sola plancha en esta vez lo hicieron uno por uno para sacar a Bolívar y además adicionaron el tema del voto en blanco también critico el tema ese a mí no me gusta ese tipo de políticas desde el 2018 planear no eso no me gusta pero bueno Bolívar va a poner sus respectivas acciones legales por ahí Inti también está haciendo críticas Gilberto Tobón también está haciendo críticas contra Angélica y eso es lo que se ha visto fue lo que pasó bueno Inti en su Facebook publicó un video donde explica que ese tema de las mesas directivas son acuerdos pues no acuerdos como tal sino como que ya se sabe y se dice partidos mayoritarios son los que ponen etcétera desde el 2018 y se hace así y se ha hecho siempre o sea eso es normal que se haga que lo critico reitero no me gusta lo hicieron y es mi crítica hacia ellos y considero que si yo en algún momento los he defendido tienen que explicarme muy bien por qué se suman ese tipo de cosas pero también lo que hizo el partido verde es muy lamentable violaron la ley y le hicieron el juego al uribismo y hasta los mismos de su partido están hablando de eso y criticando colombianos ahí está la información lo dejo a su análisis ustedes que opinan al respecto los invito a dejar sus comentarios en la caja acá abajo para que expliquen sus posiciones esa es la información que se tiene qué opinan de lo que dice el uribismo que están contentos qué va a pasar en el 2022 esperemos a ver que las alianzas no se hacen con politiqueros sí que las alianzas se hacen con el pueblo eso es lo que se hace colombianos hasta acá este video muchas gracias por ver nos vemos en el próximo adiós que las alianzas que las alianzas que las alianzas